Encontramos en el estado de Falcón, aquí en la histórica ciudad de Coro. Estamos aquí exactamente en el casco histórico, patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Acompaña el compañero camarada, gobernador Víctor Clark, gobernador del estado de Falcón, así como también a diferentes autoridades que se encuentran acá en este casco histórico, donde se encuentra un conjunto de edificaciones de la época colonial. A nuestra izquierda, la iglesia de San Francisco, a nuestra espalda la cruz de San Clemente. Forma parte de esta gran historia que tiene este pueblo combativo, tierra de José Leonardo Chirino, de José Facamejo y de nuestro querido cantautor Alí I. Encontramos con el comandante de la zona operativa de defensa integral, el alcalde del municipio de Miranda, Pablo Acosta, de la ciudad de Coro. Así como también todas las autoridades hemos venido cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro para entregar un conjunto de dotación y equipamiento a los cuerpos de policía. Así también con el apoyo del gobernador del estado. He venido también a entregar un conjunto de material deportivo para el frente preventivo. Más de 3.500 actividades ha hecho el frente preventivo. Son 20 instituciones que masifican la prevención integral en todo el estado, impactando a más de 300.000 personas. Y aquí estamos entregando un conjunto de equipamientos, entre ellos 5 ambulancias, que fueron adquiridas con el esfuerzo de la gobernación del estado y el gobierno nacional para garantizar también los primeros auxilios, el sistema de emergencia y alerta temprana de la población de Falcón. 10 patrullas, un camión de orden público, así como 20 motocicletas, linternas, aceite, lubricantes, cauchos, respuestos, en fin, un conjunto de equipamientos que también forman parte de los compromisos adquiridos recientemente en la reunión que se hizo con la vicepresidenta de la República, doctora D.C. Rodríguez. Y bueno, aquí estamos dándole cumplimiento a las coordinaciones realizadas y a la entrega de este importante material de equipo, gobernador. Buenos días, pueblo de Venezuela. Buenos días, pueblo de Falcón. Hoy día también de nuestra Virgen Santa Bárbara, desde el Centro Histórico, Patrimonial, Cultural de Venezuela, como es esta ciudad de Coro, nosotros le damos la bienvenida a nuestro hermano ministro del Poder Popular, Interior Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, y a todo el equipo de seguridad, de prevención de nuestro gobierno bolivariano, y nos honra su visita, su apoyo firme, continuado, cumpliendo la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, el cual desde Falcón también le hacemos extensiva nuestro apoyo, nuestra palabra de solidaridad y de firme compromiso, de seguir trabajando por la paz, por la prevención, por la tranquilidad de nuestro pueblo, y por ello, ministro, nosotros en verdad asumimos con satisfacción toda esta cantidad de apoyo, de insumos, de equipamientos, de patrulla, tanto motorizadas, también las ambulancias que hoy ponemos e incorporamos al sistema de atención de emergencia, también el reforzamiento de las actividades deportivas, preventivas, culturales, y por ello la importancia de todos los kits deportivos que también estamos recibiendo, gracias a la gestión y al apoyo del gobierno bolivariano, del presidente, y a través del ministerio y de la ONA, que también ha sido copartícipe, para seguir promoviendo todas las actividades de prevención en el Estado. De igual manera, nosotros vamos a seguir reforzando cada uno de nuestros cuadrantes, más de 80 cuadrantes, 82 cuadrantes en específico, que hacen vida para nosotros garantizar la paz y poder nosotros disminuir, como lo hemos hecho durante este año de trabajo, al lado de todo el apoyo que nos ha dado el presidente, que nos ha dado usted, y todo el equipo de trabajo, nosotros vamos por más, nosotros vamos a seguir trabajando por la seguridad y la prevención de nuestro Estado. La paz de nuestro pueblo fue una de las grandes prioridades, y por ello el ministro nuevamente hoy lo ratifica con todo este apoyo que estamos recibiendo para también ser incorporado con chalecos, con materiales también de equipamiento para nuestros cuadrantes, para reforzar la capacidad operativa, el despliegue logístico de trabajo diario, nosotros lo vamos a seguir haciendo. El presidente nos ha pedido que en cada uno de los estados está la fórmula y la claridad para nosotros salir adelante. La recuperación económica también va de la mano con la tranquilidad, la paz y los valores de bien de nuestro pueblo, y por ello, hermano ministro Reverol, nosotros le damos las gracias. Y en este dispositivo de Navidad de Segura 2018, en buen momento viene este apoyo y el pueblo falconiano se lo agradece, hermano ministro, hermano presidente, para seguir respondiéndole al pueblo falconiano, al pueblo de Venezuela. Así que agradecido en nombre de cada uno de todos nuestros habitantes del pueblo falconiano. Aquí desde el Centro Histórico nosotros también recibimos en este momento para fortalecer el patrullaje inteligente, los cuadrantes de paz, las actividades deportivas, culturales, y cumplir también la meta no nada más del dispositivo de Navidad de Segura, sino también ya el 2019 para tener mejores condiciones de trabajo y de despliegue diario. A nombre del pueblo falconiano, de su cuerpo de seguridad, de la SODI, de la Policía del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, de todos los organismos y también los equipos de prevención, de deporte, de recreación. Nosotros en un solo esfuerzo vamos a seguir cumpliendo las orientaciones que nos ha dado hermano de que cada cuadrante sea un espacio de paz, de vida, de desarrollo y de protagonismo del pueblo, de la juventud, de la familia y la ciudad. Así que muchas gracias, hermano ministro, gracias por su apoyo, gracias presidente y vamos a seguir garantizando un falcon seguro como lo prometimos. Gracias, hermano gobernador, también queremos informar que estamos entregando los importantes recursos del Fondo Nacional Antidroga a todas las alcaldías de acuerdo a los proyectos de prevención integral que fueron aprobados cumpliendo instrucciones del presidente de la república. Estamos entregando al gobernador 800 balones para las escuelas, los colegios y toda la parte también de las alcaldías para que también se desplieguen en sus respectivos territorios. Y bueno, también queremos informar que en el estado de Falcón ha disminuido la incidencia delictiva un 27.5% y los homicidios un 27.8% que nos asevera que estamos en el camino correcto para seguir actualizando, diagnosticando los cuadrantes de paz que es la solución de la territorialización de la seguridad como lo ha anunciado el presidente de la república y bueno, nosotros aquí, gobernador, vamos a proceder a hacer el despliegue de estos hombres y mujeres que van a distribuirse a lo largo y ancho del estado de Falcón con la finalidad de seguir cumpliendo con el dispositivo Navidad de Segura y ponerse la orden en los próximos días.